¿Se fueron de acá para allá o vinieron de allá para acá? Si vinieron de allá para acá está mal porque los hermanos no le ven. Aleluya, de acá para allá se van los que reciben ofrendas, de allá para acá no. Es que la gente está de espalda, no le ve qué pasa. Pero de acá para allá, si la que está allá, ya le está viendo que está yendo. Y si tiene algo, lo echa ahí. ¿Quién vive? Hasta para eso hay que tener sabiduría. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los votos y el crecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo, agarre un sobre. ¿Quiere hacer un voto? No es obligatorio, todo es voluntario. Pase los hermanos con los sobres, pase. ¿Quiere hacerse un voto de 100 mil soles? Hágalo. De 10 soles, hágalo. De lo que usted quiera hacer. Gloria al Señor. Aleluya. En Cajamarca uno hizo de 25 mil soles. Y Señor, me das 100 mil, no, 100 mil no. Un millón de soles, aleluya. No pidió poco. Gloria al Señor. Un millón de soles pidió. Y Dios le dio un millón 270 mil soles. Un millón 200, 70 mil soles. ¿Cuánto hizo el voto de 25 mil soles? Con los 70 mil soles pagaba los 25 mil y todavía le sobraban. ¿Cuánto? ¿Cuánto le sobraban? 45 mil soles. De lo que le dio de más nada más. Aleluya. ¿Quién vive? A veces fui a Cajamarca, vi un carrito. ¡Qué maravilla! Un Toyota, pero de esos Toyotas blindados. Oye, le dije, qué lindo carro tienen acá, ¿no? Se ve que están bien bendecidos. Le dije al día con el día que me dijo, Pastor. Ese carro es el fruto de un voto que hizo un hermano que está acá. Él no tenía trabajo, nada. Siempre venía, barría acá a la iglesia. Siempre la sigo barriendo hasta ahora. Y agarró un voto y dijo, Señor, yo hago un voto de 25 mil soles y Tú me das un millón de soles. Y Dios le ha dado un millón doscientos mil soles. ¿Quién me va? Doscientos setenta mil soles. Y Dios es testimonio. El diálogo no sabía porque le hago testimonio. Después ella se compró su carro. Un carro blindado de Toyota. Unos carros que... Son blindados, se ruedan, no le pasa nada a ese carro. ¿Quién me va? Y ya... Y el hermano sigue yendo a la iglesia, ¿no, hermano? Puso su empresa y le va bien. ¿Por qué? Por hacer un voto. Por tener fe en Dios, confianza en Dios. Es que Dios dice, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Que me ven. Pase los hermanos, pase. Vamos a orar ahora por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a orar por los votos de recimiento. Hágase su voto. Está enfermo, hágase por sanidad. Cuando usted se santa, trae su voto. Gloria al Señor. Aleluya. Por ahí me trajo un voto de 300 solos porque sospechaba que estaba enferma, pero no está enferma. O de repente se estuvo enferma, pero Dios le sanó. Y verificando que no está enferma, trae sus 300 solos porque para eso hizo sus 300 solos. ¿Quién vive? Para que el Señor le confirme su sanidad. Quien vive, a su nombre. Levante la mano. Levantemos los votos al aire. Cierra tus ojos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor, bendice los votos de nacimiento. Úngelos, Señor. Úngelos, votos. Aumenta la fe a este pueblo, Señor. Concele las peticiones de su corazón. Bendice, Señor. Bendice, Señor, al adorado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Y reprendo al diablo, al devorador espíritu inmundo. Sal, demonio. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Jesús, gloria a Dios. Aleluya, tome en asiento. Vamos a orar por los candidatos al bautizo. A ver, vamos a ver. Candidatos al bautizo el 11 de febrero. Ya se acerca. Se acerca el bautismo. Aleluya. ¿Quién vive? De frente pasen, de frente pasen. No se tuercen. Pasen de frente. Oye, soldado. De frente. ¿Cuál es de frente? ¿Dónde estaba usted? Allá. Allá vayas. Aleluya. De frente, de frente. Gloria, Señor. Ahora, si ya no hay sitio por ahí, entonces ya se va acomodando. Pero los primeros pasan de frente. De frente, de frente. Gloria, Señor. Quien vive. A su nombre. Ya se van a bautizar ustedes. No tienen problema, ¿no? Sí. ¿Cuántos son solteros? Acá levanta el mano. Soltero. 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 Soltero también. Soltero también. Ya. Sin compromiso. O con compromiso. Ya. ¿Y casados cuántos son? Ya baja la mano. Y convivientes. Baja la mano. Baja la mano. Baja la mano. Y convivientes, ¿cuántos son? Que están por casarse para bautizarse. ¿Hay alguien, no? No hay ninguno. Allá. Convivientes. Levanta la mano. Pues levantarla. Aleluya. Hay que hacerlo marchar afuera. Gloria, Señor. ¿Quién vive? ¿Dónde está? Por ahí hay un instructor del ejército. Para que lo hagan marchar afuera. Para que se despierte. Y por aquí, ¿cuántas son solteras? Allí, arriba. Aleluya. Solteras, arriba, arriba. Solteras, solteras. Solteras también. Solteras y solteras. Ya, solteras. Ya, baja la mano. Y casadas. Casadas. Sí, ahí, casadas. Baje la mano. Y... En concubinato. Levanta la mano. Usted y usted. Pero se va a casar, ¿no? Ya. Si logran casarse, ya llenan su ficha de casadas. ¿Quiénes no tienen ficha? Baje la mano. A ver, para que les den las fichas por ahí. Hemos traído fichas, Otoniel. Cree que nos hemos olvidado, ¿no? No, sigue acá, sí. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, por favor. Los que no tienen, ya. Acá hay otro. Por si acaso falta. Gloria al Señor. Ya a su nombre. A ver, por ahí repártala. No hay mucha. Levanta la mano los que no tienen. Ya. Cuando ya le va dando, baja la mano. El que no tiene, siga con la mano levantada. Mientras no le dan, siga con la mano levantada. Cuando le dan, ya baja la mano. Eso se llama ser inteligente. Le dan, y sí, con la mano levantada. Inteligente no es. No le han dado, pero no levanta la mano. Tampoco es inteligente. Aleluya. Dale un poco para que le dejen, le mandan. Ajá. Son bien vivas las hermanas. Aleluya. Con un ejército así, ¿qué es? ¿Qué pasaría, no? Levanta la mano los que no tienen ficha. Levanta la mano. Los que no tienen ficha. No le hagan conversación. Pásanos más rapidito. Usted no levanta la mano. Ella no levanta la mano. El que está con la mano levantada. Aleluya. En una guerra la perdemos, ¿sá? Con estos soldados perdemos la guerra rapidito. Porque el diablo es diablo. ¿Quién vive? El diablo es diablo. Ya todos tienen, ¿no? No les ha dado de nuevo, sino a los que no tienen. Ya, a ver. Vamos a examinar por acá. ¿Cuántos recibieron ficha el lunes pasado? Espérate, espérate. El lunes pasado, ¿cuántos recibieron ficha? Levanta la mano. Los que recibieron el lunes pasado. Hoy, pues, el lunes pasado, vienen una cantidad de personas. Acá son unos diez nada más. Y el resto. ¿Cuántos están recibiendo doble ficha? Levanta la mano. Ninguno. Ya, eso lo van a llenar. Falta, ¿no? Por acá. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si recibieron la semana pasada, ya no, ahora ya no tienen por qué recibir. Acá está. Por favor, hermano. Ya. Vamos entonces a... Vamos a hacer la oración. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánta oportunidad para enseñar lo de Cristo? Ya, la oportunidad de esto es ya... Hoy estamos ya en enero, ¿no? Y a partir del doce. Del doce. Hasta el quince se van a inscribir los que no se han inscrito para bautizarse. Después del quince ya se cierran las inscripciones. Y solamente se preparan los que aceptaron a Cristo antes del quince y están preparándose para el bautizo. Ya, después del quince hasta el once de febrero, de ahí se hace nuevamente una evangelización. Ahí en otro tiempo se llaman otros candidatos. Ahí pueden acercarse a inscribirse, ¿ya? Ustedes ya están como miembros, ¿ya? Van a estar repartiendo fichas de repente, pero van a ser rapiditos, ¿ya? Podrían repartir fichas, pero bien despacito. Aleluya, rapidito, ¡ah, ta, 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 y listo, ya está. Somos soldados celestiales. No somos cualquier cosa. Ya. Y no se abautizaron. ¿Y quién quería dejar ficha y no le recibieron? Por ahí me estaban que me mandaban mensajes, pastor, que me reciban mi ficha, pero no me dice quién es ni a dónde y quién no quería recibir ficha. Levanta la mano. ¿Está aquí o no? O en Juan Juan o acá hay la librería, ¿ya? Sí. Hay la librería. No hay. Sí, claro, para acá, pues, Patanguía es un anexo como para... Después de la bautismo, o antes. Quiere venir acá, se viene. Claro, pues, la bautina para hacer oraciones, sé cómo está haciendo. Es que de aquí va a salir el... Sí, calladito, calladito. Calladito. ¿De dónde viene usted? De Urunaga. Urunaga, ah, ya. Correcto. Ah. Usted se fue a otra iglesia y se enfermó y no encontraba sanidad en la otra iglesia y vino a la iglesia a Pentecostal cosecha y se sanó. Ahora está preparándose para su bautizo, viendo los frutos. ¿Y de qué se sanó? Viene con malos pensamientos, no podía ir a dormir. Eso venían de los que están ahí enseñándole, pues. Ellos tienen esos malos pensamientos, son contenciosos, terribles. Pero hay que soportarlos. Por eso quería leerles. Cortó el cuello para librarse de esas personas, pues. Ya que se lo llene la librería. Por favor, dígale. Así como dice la Biblia, dice ahí, se lo va a llenar, ya. Ah. ¿Y quién ha dicho que no se bautizo? No, digo, porque me he hecho una pregunta, pues. Tiene que bautizarse para que se salve, pues. ¿A dónde te sanó Jesús? ¿Acá o allá? Tiene que bautizarte. Usted se bautizó allá. Se bautizó. Déjelo como basura. Pablo dice, todo lo que aprendí lo he dejado como basura para tomar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ah. A partir del 15. A partir del 15, ya. Máximo hasta el primero de febrero. A ver, acérquese. Si vengo de cerca de Chilete, casi no puedo venir los días lunes, pero sí escucho en veces en el celular o en veces en la radio. No converse con personas de otras iglesias. Predique el Evangelio, lo que sabe eso, predique los otros. Que no sean llamados cristianos. Si son llamados cristianos, no se junten con esa persona. Salvo que sea una iglesia, la cosecha, salúdele, aliéntese los unos a los otros. Pero si es de iglesia, ni converse usted, porque se va a leudar. Le va a pasar veneno por los oídos. Ya, listo. Ya, el bautizo, en el bautizo, ustedes van a poner la mano. Así. A ver, haga su mano así. Pero no se va a olvidar, ¿ah? Ya, así. Oye, este, agárrenle al niño. Jesús es colaborador. Bien amables son los colaboradores. Aleluya. Hay otra hermana. Ahí está la otra colaboradora. Bien amables también. Las colaboradoras ya saben, ya. Ya saben. Ya. No hay por ahí otro con bebe. Con bebe no se puede recibir la oración. Ya. Ya, hagan la mano así. Hágarese su nariz así. Así. Machuca y cierra su boca. O sea, el pastor, el que te va a bautizar, te va a agarrar de acá y de acá. Y te va a bautizar hacia las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a suponer que este es el pastor. Ya. El pastor está ahí. Usted se pone así como estoy yo, mirando hacia allá. Mirando hacia el río. Ya, entonces, el pastor de acá te va a agarrar de acá y te vas a morir. Si te pones frente al pastor, ¿cómo te va a bautizar? No te puede bautizar. Te va a bautizar de costado. Se caen los dos. Te vas a poner así. Así. Los pies, así como están parejitos. Ya. No un pie atrás y otro. Te pones su pie atrás, pasa que con un pie te levantas, pero el otro se te queda. O se te tuerce el cuerpo. Ya, pero estás con los dos pies, los dos los expulsan y sales rapidito. La boca cerrada. Y tiene que estar bien sepultado, no que una mano afuera. No, no. Tiene que estar mojado todo su cuerpo. Sepultado. Ha muerto con los sepultos, ¿no lo dejan con una mano afuera o todos los sepultos? Todo sepulta. La Biblia dice, sepultado en las aguas. Así como Cristo fue sepultado, resultó al tercer día, usted va a ser sepultada, sepultado. Y al salir de las aguas, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de ahí para adelante, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahí va a pasar cena y Jesús va a entrar en usted y donde usted vaya, Jesús va a estar con usted. Siempre que no peca, si peca, olvídese que Jesús va a estar con usted. Se mete el otro. Después va a venir, plum, va a caer por tierra. Pastor, he caído por tierra porque me dio febre y me han orado y me he caído. No engaña a Dios. La persona no cae por tierra si no peca. Si pecó, Jesús se aparta. El diablo se aprovecha y se mete y viene y se cae. El Señor te libera. Porque usted está vendiendo a su casa de oración. Te libera y te salda si está enfermo también. ¿Qué me va? Pero no diga, pues, pastor, es que me dolió la cabeza y no sé qué, nada. He pecado, pastor, directamente. He pecado, pastor. Perdóneme, ore por mí. La sinceridad por delante. Que me ven. Casacas no utilizamos. Hermana que tiene casacas. Casacas no utilizamos. No utilizan las mujeres acá. Puede utilizar un chalequito así como el del coro de señoras o una chompa normal. Chompa normal puede utilizar. Hay chompa de mujeres. Y hay chompa de hombres. La casaca es para el hombre, ya. Pantalón ya no tienen, ¿no? Ya nada. Ni nombrado. No lo va a tener guardado por ahí. El diablo te va a acusar. El diablo te acusa. Mira, mira. Que se bautizó. Mira, el pantalón no lo tiene. Y después déjame. Y después usted de repente va a andar con pantalón. ¿Por qué? Porque usted lo tiene ahí. ¿Para qué lo tiene? Nada. Ya debe estar quemado. Al pecado se quema, ya. Gloria al Señor. Ya Dios le bendiga. Ya voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Acérquese. Ajá, dígame. Yo estoy acá candidata al bautismo. Y tengo mi hija que se comprometió hace cuatro años. Sino que sus suegros congregan en otra doctrina. Y así me llega a visitar. Pero ella ha hecho oyente. Ha hecho acá. Escuchaba la... Ore por ella y aconsejela. Que ore para qué. A la doctrina no va a ella. La pueden contaminar. Está preocupada por eso. No se preocupe y aconsejela a su hija. Y siempre venga a la casa del Señor. Invítela. Si ella quiere. Si ella quiere venir, viene. Entonces no hay problemas. Ya. No hay problemas con eso. ¿Alguien más ya no hay? A ver allá. Pasa. Gloria al Señor. Van a mandarse a hacer su... Su mandil blanco ya. ¿De dónde viene usted? De Enguavase. ¿Ah? Enguavase. ¿De Enguavase? Sí, por eso no viene con doctrina. ¿Ah? No puede venir con doctrina. No lo escucho. ¿Qué dice? Ah. Acerca, acerca más acá. ¿Cómo se llama usted? Elvira Guamán Sánchez. ¿Ah? Elvira Guamán Sánchez. Elvira... Guamán Sánchez. Guamán Sánchez. ¿Y a qué es lo que quiere preguntar? Ah. No puedo venir con doctrina. Muy leer. Escucha por la radio ya. Sí, escucha. Por la radio lee la Biblia. No use zapatillas sino zapatos o yanques o lo que sea. Pero menos zapatillas ya. Ya viste como normal como una mujer cristiana. Amén. Dios le bendiga. Ya ahora sí vamos a orar. Levántese la mano para decir a tus ojos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor. Bendice esta reunión con los candidatos al bautizo. Se van a bautizar, Señor, el once para ser salvos. Ten misericordia. Sálvalos, Señor. Los pongo en tu presencia, Señor. Ayúdalos, Señor. Purifica los cuerpos, alma y espíritu. Libre los, Señor, de los falsos profetas, de los perros. Libre los, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que ninguno se pierda, Señor. Ni un hermano, ni hermana. Todos procedan al arrepentimiento y se salven, mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendice las aguas para el once de febrero. En el río, Señor. Once de febrero, bautismo en las aguas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la bendición, Señor. Libértelo, Señor, libértelo, Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus inmunos Van saliendo los falsos profetas, van saliendo los perros Salgan demonios, salgan ahora, libera, libera Señor Libera Señor de toda contaminación del diablo En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Caiga por ti, salga, salga en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo Salga demonio, cae por ti Salse hombre, salse mujer Salga en el nombre de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, tu palabra dice Señor En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Sí Señor, liberte a estas personas Señor Libertalos de los demonios Espíritus malindos En el nombre de Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Señor Libera, libera, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Para nuestro Padre Celestial Dios de Abraham de jacob aquí estamos en tu casa oración iglesia pentecostal a cosecha iglesia que tú revelaste señor a través del espíritu santo gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 gracias señor gracias te damos cae por ti espíritu cae por tierra en el nombre de sus sal demonios sal demonios salga libera libera liberación liberación gloria a dios gloria a dios va saliendo va saliendo sal demonios salga en nombre de jesús amén gloria a dios aleluya gloria al señor gloria a dios todo día en gracias señor jesús ahí cayeron unas por tierra vamos a orar levántate en el nombre de jesús sal demonios sal espiritual levántese levántese gloria al señor aplauso para el señor jesús gloria a dios aleluya gloria a dios ya tomen sus asientos siéntese tomen sus asientos vamos ahora por sanidades ahora por liberación gloria al señor si es que hay enfermos porque es culto de doctrina casi todos están sanos gloria al señor aleluya este miércoles oyentes es campaña para usted que está enfermo en la casa usted que está enfermo no tiene plata para irse a curar o si tiene pero no ha recibido nada y ya gastó ya vengase para acá la iglesia aprende a costar la cosecha sin plata y sin dinero gratuitamente a recibir bendiciones de dios esas bendiciones las ha traído nuestro señor jesucristo hace dos mil años aleluya él está en el cielo sentado la diestra despares pero aquí están sus discípulos jesús manda a ser discípulos aquí somos verdaderos discípulos del señor jesucristo el oro al señor aleluya todos los que están enfermos pasen por acá que también enfermos si es que hay si no hay ya nos vamos ya no hay no hay enfermos hay un mito mito hay otro ya rapidito pase cuento uno dos y tres uno dos y tres ahora ya no se paren los que están sentados los que están caminando pasen ya se cumplieron los tres lora al señor aleluya vamos a orar levanta tu mano para dioscientos los que están allá al frente también nos acompañan ahora lora al señor esto es que pasa no veo más sonrientes que el pastor pues está medio triste porque estamos medios enfermos que el que pasa pasa de con una sonrisa de oreja oreja oyentes y ese era enfermo quien viva aleluya el ejército dice para que vayas a sanar tienes que ir con una pierna en un costalillo ahí te van ahí te vas a sanidad si no estás con una pierna en un costalillo no vas a sanidad que te meta un balazo dos balazos ese es el ejército no es que las balas no corren las balas corren una vez que yo estaba recién estaba allí estaba con un antiguo conversando estaba con su firme y de repente no sé qué le pasó a su fusil y se le sale una bala y pasó por mi ladito así que hay balas ya uno está en un ejército uno está en otro lugar en el ejército y el ejército es así para que te vayas a sanidad tienes que ir con una pierna en un costalillo una pierna afuera ahí te vas a te aceptan ir a sanidad que me ven aleluya y acá enfermos pero vienen sonrientes de oreja a oreja que me ven aleluya el que está enfermo está enfermo está medio marchito ay si yo estoy enfermo enfermo aleluya vamos ahora si a tus ojos comienzan a decir gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gracias te damos Señor en esta hora en el nombre de Jesús oramos Señor por sanidad divina me envía sanidad Señor tu palabra dice pedir y se odará pedimos Señor la bendición tuya derrama bendición envía sanidad Señor envía sanidad medicina en el tu nombre Señor reprendo los demonios reprendo espíritu de enfermedades espíritu de brujería sechiría sal demonios sal ahora sal ahora gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo los demonios van saliendo los espíritus inmundos salga espíritu de enfermedad violencia espíritu maligno sal de ese cuerpo sal de ese hombre y esa mujer salga ahora salga ahora salga ahora gloria a Dios 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 aleluya 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, liberación, liberación. Sale monio gritando, gritando. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Liberación, liberación. Quema Jesús, sale monio. Ay, 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 no puedo. Estamos en el 2024 y tú sigues por acá. Ay, sí. ¿Y ahora qué te pasa? Ay, qué malo. Qué malo, Señor Jesús. Qué malo, Señor. Señor Jesús, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Cáy por tierra. Gloria a Dios. Ay, 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 dice el otro. Otra persona oyendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué te duele? Ay, 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 ay. Ay, 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 dice, perdónese, que le duele oyente. ay 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 oyente católico quiere saber qué te duele qué gritas quién eres tú los católicos te están escuchando muchos católicos te está escuchando ahí 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 yo quiero escuchar ella ay 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 de siguiente el diablo aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha, porque se está quemando. La palabra de Dios es fuego, consumidor. Cayó por ti la bota. Ya no puede ser diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va a salir el demonio, sale el demonio. Sale el Espíritu del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todo diga amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Oración, miren cuántos han caído. O sea que sí estaban enfermos. Y más que enfermos, estaban también con espíritu del demonio. Mira. Aleluya. Y yo diciéndole que para que pase tiene que ser con un costadillo. Su pierna en una costadillo. Pero mira, están enfermos. Si están enfermos, oyente. Mire esa mujer como mueve su pierna. Mira, mira como hay. Allá la otra la ve. Es trabajo del brujo. Posiblemente en esa parte está enferma. Tiene su... Aleluya. Vamos a ver para que se levante. Todos digan, quema, Señor Jesús. Quémalo al demonio, Señor Jesús. Sale ese cuerpo. Sale esa mujer. Salga en el nombre del Señor Jesús. Salga ahora. Libera, Señor Jesús. Libera, Señor. Libera, Señor. Libera, Señor. Quémalo al demonio. Quémalo al demonio. Sal, demonio. Salga del nombre de Jesús. Amén y Amén. Abran sus ojos. Levántense. Levántense. Aplausos para el Señor Jesús. Cristo está presente. Gloria a Jesús. Cristo está haciendo gritar los demonios en la iglesia. Pentecostal a cosecha porque aquí estamos con el Señor Jesucristo. Aquí no estamos sin Dios. Estamos con Dios. Y Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aquí está Dios con nosotros. Por eso que el demonio grita. El que grita es el demonio. ¿Y quién lo hace gritar? Dios que está con nosotros. No es que el pastor le mete un poco de candela. No. Usted no es a candela. Es fuego de Dios. Es el fuego de Dios. Este es el fuego que cayó en la época de Elías. Primero para consumir al Capitán y a sus cincuenta. Después para consumir al holocausto. El holocausto que había hecho. En un minuto de oración, Señor. Esto lo he hecho para que sepa, Israel, quién es Dios. Yo lo he hecho. Consúmelo ahorita. Y lo consumió ahí. Consúmelo, lo consumió. Hasta las piernas las consumió. Porque Dios es fuego consumidor. Acá usted no sabe por qué usted no lo siente. Quien lo está sintiendo es el diablo. Por eso que grita. El diablo es un espíritu. Y el diablo se ha metido por alguna cosa. Y está en su cuerpo. Y él es el que ha sentido el fuego de Dios. Ya usted ni ha visto nada. Porque a Dios no se le ve. Porque si usted hubiera Dios, pues, se queda derretido igualito que una cera. O como un helado en la candela. El helado en la candela rapidito se te va a consumir. Después lo que está gritando el diablo. Ay, ay, ay. Dice, me quemas, me quemas. Aquí nadie lo quema físicamente. Sino el Espíritu Santo es lo que está quemándolo al diablo. Y el diablo está gritando. Porque ha entrado por una brujería. ¿Por qué habrá entrado? Dios lo sabe. Que me ven. Vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad. El que está enfermo después va a buscar las enfermedades. Si hay alguien que se sanó, quiero testimonio. Yo quiero conversar. Si no, ya nos vamos ya. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor. Santifica, Señor. Te pido, Señor, confirma la sanidad. La bendición para todos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Santifica, Señor. Amén y Amén. Busca su enfermedad. Que César no quiera su testimonio. Si quiere, puede pasar. Aleluya. En mi soledad, Señor. En mi soledad. En mi soledad. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano. Amén. Acá hay dos personas que se van acercando. Señor, ¿cuál es su nombre? Erika. Ya recibo sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 8 de enero de 2024. ¿Ya sanó? Pastor, voy a dar mi testimonio. Que prometida mi testimonio porque los profesores de mi niña me habían dicho que si mi niña no sabía, me los iba a jalar de grado. Y gracias a Dios que oré, agarré un voto para mi niña y pasaron de año. Pasaron de año. ¿Está contento? Está contento. Gracias a Dios. Le decían que no iba a ser aprobada su hija, pero usted confió en Dios y su oración y su voto y crecimiento para que Dios le dé sabiduría y dé examen y pueda pasar. Ya pasó de año. Ya pasaron las dos. Ya pasaron de año. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Clama a los justos y Jehová los oye, dice la palabra de Dios. Su nombre. Dios lo bendiga, Pastor. Ana Valdera. Cuenta el milagro que cabra se ve aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 8 de enero de 2024. ¿De qué es sanó? Voy a dar un testimonio. Que Dios me ha libertado, haciendo voto con el Señor, yo le pidiéndole, orándole. Y que Dios me libertara. Y gracias a Dios, Dios me ha libertado. Y ayer el pasado le pedí que... ¿De qué estaba oprimida? Que me agarraba mi corazón, no me dejaba ni hablar ni respirar. ¿Ha estado mal de su cuerpo? Que me agarraba, me apretaba, sí, sí, duro, sí me apretaba. Vino a la Iglesia Pentecostal a cosecha, pedir liberación y ya está libertada. Gracias a Dios. Ya respira normalmente. Ya, gracias a Dios. ¿De dónde viene? Muy finca. Gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra, el Señor es su nombre. Orlando, Dios le dedica, Pastor. Puente el milagro que cabra de seguir aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy día, lunes 8 de enero de 2024. ¿Qué milagro ha recibido? Para dar un testimonio de un voto que he hecho, Pastor. Yo soy policía y ayer tocaba pasar la cena. Yo había pedido permiso a mi jefe, pero él no me quiso dar. Yo le presenté una solicitud con unos versículos bíblicos, haciéndole ver que yo soy miembro de la Iglesia Pentecostal a cosecha. Pero a pesar de eso, no me dio permiso. Entonces, yo fui a la Iglesia en Juan Fanning el sábado. Oré, cogí un voto y le dije, Señor, Tú sabes a dónde voy a ir el domingo. Me vine para acá, Pastor, sin autorización del jefe terrenal. Y ayer, ya terminando la cena, fui a mi trabajo y esperando que me sancionen, pero no, porque no había ido al trabajo. Pero entonces, el teniente que estaba ahí me dice, no te preocupes, porque el mismo comandante ha venido a las seis de la mañana a decir que él te ha autorizado, que tenías permiso. Yo le he tratado con algo. Se da cuenta, primero es Dios, después es el hombre. Y Dios mismo ha tocado el corazón de su jefe para que no le digan nada. Y él mismo ha ido temprano porque ha tenido algún, ¿cómo se llama? Mensaje de Dios. Por eso que ha hecho eso. ¿Está contento? Feliz, Pastor. Feliz, porque Dios defiende a sus hijos. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Está escuchando? A la autoridad se le obedece, pero hay una autoridad superior a la autoridad, que es Dios. Primero es Dios. Si el hermano tenía un compromiso acá de participar en la cena, ahí se negó a sí mismo, no importa que me sancionen, pero primero es Dios. Y no lo sancionaron, sino que, más bien el jefe llegó a pedirle disculpas, por lo que no le había dado el permiso. Porque Dios ha tratado con él. Así es. Usted también, que es la esposa de un hermano, o aunque no sea hermano, él es su superior. Y usted debe obedecerle, pero cuando se trata de Dios, primero obedezcale a Dios, después ya espera a ver qué es lo que va a hacer. Lo importante es que usted hace algo para Dios. ¿Está escuchando, sí? La última persona que está acá, vamos a conversar. ¿Su nombre? María Vance. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pendejo, tala cosecha, hoy día, lunes 8 de enero de 2024. ¿De qué sanó? Yo he estado enferma del dolor de vista, y he tenido un dolor bastante fuerte. Yo he hecho mi voto, y le he pedido al Señor que me sane, ¿no? Y con ayunos también, he logrado vencer la enfermedad que he tenido. Y le doy gracias a Dios, y soy muy agradecida. Sí, estoy. Milagro, ese aplauso para el Señor Jesús. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Katia Guilán. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pendejo, tala cosecha, hoy día, lunes 8 de enero de 2024. ¿Qué milagro ha recibido? Pastor, hace 20 días yo tenía un fuerte dolor en mi pecho, en mi espalda y en mis brazos. Estaba orando, ayunando, pero no me sanaba. Hice un voto de 300 soles, y prometí dar mi testimonio, y ya estoy sana, Pastor. Ya está sana y curada. Hice un voto de 300 soles, y ya está sana y curada. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor, Pastor. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Cómo se llama usted? Katy Aguilar. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones, a través de las oraciones, en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a dar gracias a Dios, y nos retiramos ya el día de hoy. Levanti agua, ropa, pende vestir. Aleluya. Gloria al Señor. Y lean la Biblia, ¿ya? Lean la Biblia. Y haga lo que la Biblia dice. Porque la Biblia se cumple, pues. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es la Biblia. Gloria al Señor. Por eso, en Proverio dice, que la palabra de Dios es escudo para los que en ella esperan. La palabra de Dios es escudo, es como un escudo, una coraza. Viene el diablo, nos acecha con algo, choque la coraza. Lea la palabra de Dios. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por traer estas almas a tu calcularación. Llévalas con bien y sálvalas, Señor. Encomendamos nuestras almas a ti. Guárdanos en el camino de accidentes, de peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales. Pero tú eres Dios todopoderoso. Que hiciste los cielos y la tierra. Y tú pelearás por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de accidentes, de peligrosos. Bendice esas aguas, esas prendas y vestidas. Bendice esas fotografías que han traído. Y todo lo que han traído. En el nombre de Jesús. Bendice los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.